Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, el tema del aumento de los precios del combustible por los factores internacionales naturalmente viene siendo un factor de preocupación porque resiente la economía en el sentido de que va a impedir que podamos tener una recuperación óptima. Por supuesto, afecta el bolsillo de los nicaragüenses, que al final del día, desde ninguno de los puntos de vista en el horizonte, ha tenido algún tipo de beneficio. A tu criterio, Michael, se está obteniendo un beneficio con el anuncio que hizo el gobierno de asumir un 70% de las alzas que se están generando a nivel internacional. Vemos que desde que inició la guerra en Ucrania, debido a la invasión de Rusia hacia esa nación, los precios se han mantenido bastante fluctuantes, incluso han llegado a costar hasta 140 dólares. Pero el día de ayer anduvo en menos de 105 dólares. Eso, ¿cómo podría traducirse? En el caso de Nicaragua, vemos que los combustibles ya están atravesando una racha bastante alta para el consumidor. Se está cotizando casi a los 48 córdobas el litro. ¿Cómo hace entender a la población que si baja el precio de los combustibles, realmente en Nicaragua debe bajar también? Sí, debería bajar. Nosotros recordamos, por ejemplo, que la última medida que se adoptó por parte del gobierno alrededor de congelar los precios del combustible, se llevó a cabo cuando los precios del combustible bajaron hasta 20 dólares por barril. Entonces, al final del día, en Nicaragua lo que subsiste viene siendo una especie de efecto pluma, efecto cohete. ¿A qué se refieren los expertos cuando mencionan esto? Se refieren exactamente cuando los precios internacionales bajan. En Nicaragua, por ejemplo, no se percibe ese beneficio, no se percibe que los precios bajen. Por eso la analogía con el tema del efecto pluma. Y cuando los precios internacionales aumentan, entonces en Nicaragua sí. El nivel de sensibilidad a los precios es altísimo. ¿Cuál es un cohete en materia de analogía? Entonces, ¿cuál viene siendo el tema alrededor de esto? Que mantener los precios congelados una semana o semanas y que después establecer un subsidio del 70% no digo que no sea bueno. Por supuesto, es una buena medida, es una condición necesaria que ayuda, pero no es una condición suficiente porque no es una medida de largo plazo. Es decir, al final del día tenemos factores que están saltando a la vista, como viene siendo en materia de regulación, que las gasolineras puedan surtir la cantidad adecuada de combustible que el consumidor al final del día está pagando. Eso es importantísimo, por supuesto. Más allá del tema de un subsidio temporal. Ahora, alrededor de este tema del 70% es lo que ya se mencionaba, lo que mencionaba Jimmy. La semana pasada hubo un descenso en las cotizaciones, en los precios internacionales, pero es algo que no se percibe a nivel interno. Por supuesto, la volatilidad en los precios del combustible, eso es tremendamente rápido, que fluctúa. Pero cuando ha sido persistente el descenso en el país, no se percibe. Es decir, al final del día, el INE, que es el encargado de regular, no está verificando, no lo está haciendo de forma tan eficiente, el tema de que se esté surtiendo la cantidad adecuada de combustible en las gasolineras, por un lado. El tema del margen de comercialización, como en otros países, que viene siendo una de las medidas. Es decir, ahorita estamos pasando momentos de crisis, el margen de comercialización tuyo es de 25%, pues por el momento podría ser de tanto. Estas son medidas, si bien es cierto, de un corte un poco más fuertes, y es que en realidad la economía lo amerita, es decir, el contexto internacional amerita medidas de este tipo, pero alrededor de esto es el tema de la regulación. Hablando del tema de la regulación, que es un tema bastante polémico, muchos consideran que no se debería de regular. ¿Qué facultades, por ejemplo, tiene el Instituto Nicaragüense de Energía en el tema de los combustibles, el Ministerio de Energía y Minas? Quizá nos explica eso, Michael, y luego conversamos sobre la realidad de otros países, países también centroamericanos, donde las medidas que han adoptado son distintas a las de Nicaragua. ¿Podrían ser estas medidas que ha adoptado, por ejemplo, El Salvador, Honduras, Costa Rica, ¿podrían ser factiles en nuestro país o son totalmente escenarios distintos? Sí, bueno, yo principalmente soy partidario de que los precios no se deben fijar, porque al final del día generan disrupciones en economía muchísimo más graves que aquellas que trataban de solucionar. Sin embargo, la regulación alude al tema de verificar que se esté proveyendo la cantidad adecuada, correcta, justa, de combustible, por ejemplo, verificar el tema de los precios, el comportamiento, verificar que efectivamente el margen de comercialización sea el adecuado, sea el justo, verificar que ese aumento, esa sensibilidad realmente se esté captando, y no, por supuesto, hay especulación alrededor del precio del combustible. A todo eso nos referimos cuando hablamos de regular. Al final del día el tema de fijar precios no es necesariamente la panacea. ¿Por qué? Porque, decir, se fijan precios una semana, un mes, pero ¿qué pasa después? Después la economía absorbe, por supuesto, todo eso de una sola vez. Es como un flujo que se detiene temporalmente, pero el agujero ahí persiste, un flujo en una tubería. Algo similar sucede en este caso. Entonces, de ahí el tema de que la regulación, si bien es cierto, son medidas que se toman en momentos como estos, pero son medidas necesarias. Entonces, respondiendo a la pregunta en ese sentido, ¿qué cosas se deberían hacer? Pues principalmente poner atención al tema de la regulación, que la gasolinera esté teniendo un margen de comercialización justo, que se esté dando la cantidad de combustible justo a las personas, porque, por supuesto, al final del día el consumidor viene siendo afectado no solo por los precios, sino porque está recibiendo menos combustible que el que está pagando. ¿Y qué institución debería estar involucrada en el tema de la regulación en nuestro país? ¿Qué ministerio? Pues los dos organismos que están bastante de la mano de esto viene siendo el INE, principalmente encargado de regular el Ministerio de Energía y Minas, que está encargado, por supuesto, de darle seguimiento y continuidad a las variaciones de los precios internacionales. Estos principalmente vienen siendo los organismos, pero en materia de regulación, el INE. Hablábamos, Michael, de algunas medidas que han aplicado ante el incremento del precio del petróleo a nivel internacional en algunos países de Centroamérica, como es el caso de El Salvador, que ha dejado de cobrar impuesto por la importación de petróleo. ¿Pudo haber sido esta una medida aplicada en Nicaragua en vez de asumir un 70% del costo? Que actualmente vemos que en vez de bajar de precio, aumentó esta semana 1.48 Córdoba. Así, asumiendo un 70% el Estado de Nicaragua. Vemos que en el caso de El Salvador, te mencionaba, ha aplicado la exoneración del cobro del impuesto. En otros países, como es en Honduras, en Guatemala, se están aplicando subsidios de hasta un 50% y al aplicar el subsidio baja el precio real de los combustibles. En Nicaragua no ha sucedido lo mismo. Quiero que contestes, Michael, pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que tiene dos maneras de participar del programa. La primera es marcando el 22-22-7808 y la segunda es haciendo sus comentarios a través de nuestra transmisión en Facebook. Nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Ahí estamos transmitiendo este segmento de igual manera para que usted pueda participar. Esto del combustible no es solamente el impacto para la gente que tiene su propio vehículo, sino también para aquellos que son usuarios, por ejemplo, del transporte intermunicipal, del transporte interurbano y también los que somos usuarios del transporte selectivo acá en Managua, en cualquier parte de Nicaragua. Es decir, sube el combustible, va a subir el costo del transporte. Ya lo veíamos en corredores como Managua Pocho Mil, Pocho Mil Managua. Esto también tiene una repercusión directa en este tema y también en la canasta básica. Me gustaría que hablemos de esa repercusión y de lo que consultaba Jimmy, pero ya tenemos, Michael, una llamada telefónica acá en estudio. Muy buenos días. ¿Cuál es su aporte, su consulta al tema que estamos abordando? ¿La escuchamos? Sí, bueno, yo siento que es un robo esto de la gasolina porque aunque la gasolina no la hayan comprado cara, la siguen dando cara. No creo que hagan el viaje habiendo tantos problemas en Nicaragua que estén metiendo y metiendo y metiendo gasolina. Sin embargo, la están poniendo a un precio que todavía no la han adquirido. Y cuando bajen, no nos sentimos ninguna mejoría para nosotros. En realidad es un robo porque aquí con el queso pasa igual. Con todo lo que distribuyen pasa igual. Siempre tratan de llamarles lo más que puede, ya que friegan un favor. Señora, ¿de dónde nos está llamando? ¿Y cuánto ha comprado el...? Ok, se nos cayó la llamada telefónica. Pero bien, tus comentarios, Michael, respecto a la llamada, la mía televidente usaba calificativos para describir lo que ella siente en el tema del combustible y también lo que manifestábamos hace unos segundos que esto tiene una repercusión no solo en los daños de vehículos. Sí, efectivamente. Bueno, respecto a las medidas que se han tomado, que se han adoptado a nivel internacional, es muy apresurado aventurarse a decir que eso se tendría que haber hecho así como un nivel de seguridad tan alto, pero podría estudiarse la posibilidad. Es decir, al final del día, reducir el IVA para efectos de generar un beneficio social es un factor que desde la teoría económica no es para nada descabellado, porque, por supuesto, venís y dejar de percibir directamente o reducir eso, por supuesto, para efectos de reducir la cantidad de recaudación en el Estado, pero por el otro lado genera un beneficio en la economía que al final del día dinamiza la economía, genera incentivos en los consumidores, genera incentivos en materia de comercio, y por supuesto eso al final del día, por transitividad, te podría generar un beneficio mayor, un beneficio esperado mayor que aquel que dejaste de percibir y reducir, por supuesto, el tema impositivo, el tema del IVA. Entonces, no es descabellado de la teoría económica, pero por supuesto es algo que se debe fundamentar con mayor cantidad de estudios. Ahora, en materia de cómo esto afecta a la economía, sí, no solamente afecta a los consumidores directos, consumen combustible, a todos, absolutamente a todos nos afecta porque al final del día la persona que se encarga de llevar productos de una parte A a una parte B va a internalizar este aumento de los precios del combustible en su estructura de costos. Todas las empresas, por supuesto, teniendo en cuenta que el costo de transporte va a ser muchísimo más caro, van a internalizar esto en su estructura de costos y por ende la van a transferir eventualmente a precios, viéndose afectado, por supuesto, el consumidor final. Y en todas las actividades económicas se va a percibir, por supuesto, de ahí que la inflación acumulada pues esté bastante alta, de ahí que la economía ante este contexto pues no pueda tener un nivel de recuperación óptima, es decir, se va a resentir en cierto sentido por esto, si bien es cierto el año pasado tuvimos este efecto rebote, en este año es cuando después debería haber una recuperación muchísimo más estable, no alta, sino estable, que es muy distinto al efecto rebote que observamos el año pasado. Lo que decía la televidente en la llamada completamente cierto al final del día cuando los precios internacionales disminuyen en Nicaragua no vemos ese beneficio. Lo que mencionaba del efecto puente, del efecto pluma, porque el nivel de sensibilidad a la baja en Nicaragua es muy bajo, valga la redundancia. Sin embargo, el nivel de sensibilidad de los precios ante las variaciones de los precios de los combustibles o de petróleo a nivel internacional cuando están al alza es altísimo, es altísimo, se percibe muchísimo, entonces, eso por supuesto afecta al gobierno al final. Michael, tenemos otra llamada telefónica en estudio, muy buenos días, cómo le afecta a este tema que estamos abordando el día de hoy. Coméntenos de dónde nos llama. Buenos días, hablo de aquí, de Managua, ¿verdad? Yo soy dueño de un transporte y viajo para los departamentos. Esto es una grosería lo que el Estado, el gobierno, puede estar haciendo porque congeló dos semanas al precio de 41.32 Córdoba y a subir una barbaridad aquí en Managua a 43 prácticamente .18 y a los departamentos es una grosería. ¿Por qué? Porque aquí los golpeados del impacto somos los usuarios los que consumimos los productos, mejor dicho. Y al Estado no le importa eso, al gobierno no le importa eso. Otros sí, por lo menos como dijo el señor en El Salvador están subsidiando todo, pero aquí no, aquí los que están en el gobierno son los que están ganando, el pueblo no, el pueblo lo están deprimiendo lo más que se pueda. Muchas gracias. Ok, muchas gracias por su comentario, Michael. ¿Qué podrías responder respecto a esta situación que está afectando ya el bolsillo de los nicaragüenses? Muchos esperaban que se tomaran otras medidas y que bajara el precio del que actualmente se ha fijado, que es en el caso del super, de la gasolina super casi llegando a los 48 Córdobas al litro. Sí, si bien es cierto, creo que no es nada, no es información nueva para nadie saber que lo que está afectando principalmente viene siendo el contexto internacional, el tema geopolítico, algo que no es desde ahora, viene desde hace mucho tiempo, distintos elementos han incidido en eso. El tema es que cuando las variaciones, como ya mencionaba, la anterior usuaria y el señor televidente que también llamó ahorita, cuando las variaciones están a la baja, cuando se ha cotizado el precio del barril del combustible a la baja, en Nicaragua no se percibe eso y la observación que hace el televidente es muy buena también porque tenemos ese precio del combustible acá en Managua, en Managua en ese valor, pero en los departamentos se percibe muchísimo más caro, muchísimo más caro, entonces, al final del día el afectado viene siendo el consumidor final, los usuarios de transporte público, todos, absolutamente todos en economía porque los precios están encadenados, se da un efecto de encadenamiento en toda la economía, y por lo tanto al final del día el obrero que trabaja, la señora que vende tortilla, absolutamente todas las personas que vende huevos va a consumir productos más caros, sus insumos van a ser muchísimo más caros y por ende va a poner el precio de sus productos o sus servicios muchísimo más caros. Hay otra comunicación en la economía se ha respetado, sí. Michael, disculpanos, hay otra comunicación, adelante, gracias por esperarnos, le escuchamos. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su comentario o su pregunta para nuestro experto en economía? Soy de Río Blanco. ¿De Río Blanco? Sí, de Río Blanco, entonces lo que quería iba a fortalejar, supongo. ¿Cómo dices? Cuando empezó, cuando empezó el conflicto con Ucrania, el barril de combustible subió internacionalmente a 132, entonces se nos disparó el combustible aquí en Nicaragua, después baja el 17% y llegó a 112, no nos bajó el combustible, entonces, mira, porque es un negocio que están haciendo con la población, tiene una alta ahorita, le vuelven a subir y no ha llegado ni a los 132 que llegó al inicio, entonces, pónganse la mano en la condensación del gobierno y regúlenos los precios porque si no, esto se nos va a poner muy demasiado la canasta básica más en las comunidades aquí donde estamos nosotros. ¿Cuánto cuesta el litro de combustible en Río Blanco? Aquí en las comunidades el litro de combustible anda llegando a 60, a la gasolina, allá es lito. Y en materia de transporte, por ejemplo, ¿a usted le ha afectado ya este incremento en el precio del combustible? Por supuesto que sí, porque nosotros mantenemos trabajando aquí de arriba para abajo y todo se nos incrementa, uno va a una venta y a todo y todas las cosas por el combustible, va a comprar una libra de arroz por el combustible, va a comprar una libra de sal por el combustible, está más caro, todos le echamos el combustible, entonces pongámonos ahí, si bajamos el combustible, entonces se nos baja la canasta abajo. Muchas gracias, agradecemos esa sintonía y el hecho de que nos haya llamado desde Río Blanco, un saludo a la gente que nos sintoniza por allá, si hay más llamadas podemos recibirlas en este momento, sabemos que hay mucha gente que nos sintoniza en el Triángulo Minero, por ejemplo, en la zona norte de nuestro país donde hay mucha producción agropecuaria y es importante que puedan externar su opinión en este segmento. Buenos días, adelante, le escuchamos, ¿de dónde nos llama? Le hablamos desde aquí de Tipitapa, pero ya hago vacancia a la costa. Sí, ¿cuál es su comentario? Sí, mi comentario es más de todo que por qué siendo aquí en la capital la gasolina es más caro que el puerto y todavía ahí en Rosita es súper más barato y en el puerto más barato, pero ¿qué es lo que pasa? Hay gasolineras que no son nicaragüenses, hay dos gasolineras en el puerto y una en Rosita y es más barato el combustible. Bueno, gracias por llamarnos. Realmente esto puede ocurrir que algunos proveedores que van a vender, digamos, a los consumidores o a los clientes finales puedan estar más barato a pesar de que la localidad queda a mucha distancia de la capital. Por ejemplo, Michael, y también mucha gente uniéndome a los comentarios de los dos amigos que llamaron, mucha gente dice ¿en base a qué se fija el precio de los combustibles en un país? ¿Es en base al precio internacional del petróleo, del barril de crudo o es en base a factores internos? Porque muchos nos explican si baja a nivel internacional el barril de crudo, entonces ¿por qué no se traduce esto a una baja en el precio de los combustibles en Nicaragua, por ejemplo? Bueno, lo que decía el televidente es muy muy interesante, la verdad, desconozco que pueda haber eso si bien siempre en economía, siempre en puntos ciegos en los mercados, desconozco honestamente que hay algo así. Ahora, con respecto a la pregunta de cuáles son los factores que inciden en apariciones de los precios internacionales, sí, el factor geopolítico, recordemos que el petróleo viene siendo un producto bastante sensible a las condiciones geopolíticas internacionales, bastante sensible a muchísimas cosas, al clima, por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, en Texas, la oleada de frío que se dio provocó el aumento de los precios del combustible, en Arabia Saudita los ataques que se dieron provocó el aumento de los precios del combustible, las negociaciones de la OPEP en el 2020 por el impacto del COVID provocó variaciones, sin embargo, también hubo recortes de producción, recortes en oferta, perdón, y eso para efectos de mantener el precio porque recordemos que llegamos a niveles históricos a cifras negativas incluso en materia de precios del combustible, entonces, es un producto altamente sensible, como decimos los nicaragüenses, de ver y no tocar al final del día, el problema con esto es cuando esa sensibilidad, como ya lo hemos venido mencionando en el programa, el problema viene siendo cuando esa sensibilidad a la baja no se percibe en el mercado nacional y si lo perciben en otros países, en el caso de Nicaragua no, de ahí el tema mucho, pues nos decantamos por la regulación, que no es fijar precios, porque el tema de fijar precios no soluciona el problema, al final del día puede agudizarlo muchísimo más, puede agravarlo muchísimo más, entonces, en el caso de una regulación, pues estamos hablando al final del día de que no existe especulación alrededor del precio, que una gasolinera no esté cobrando un precio excesivo, una gasolinera por allá, en la parte norte del país o por allá en tal lado, si bien es cierto, se toma en cuenta el costo de transporte, movilización del producto, gastos administrativos y por eso las variaciones de precios de un departamento a otro, se tiene que regular, por supuesto, verificar que no hay especulación alrededor de eso, se tiene que verificar que en la gasolinera estén dando la cantidad de producto que el consumidor al final consume o paga, entonces, esa es la preocupación al final del día, que porque, si bien es cierto, cuando aumenta el precio del combustible, nosotros percibimos un nivel de sensibilidad bastante alto, no sucede al revés, a la inversa, cuando los precios bajan y al final del día, una pregunta que creo que todos los nicaragüenses tenemos incluso, es, cuando bajen, realmente lo vamos a percibir, porque algo que se observa en economía nacional es que cuando los precios suben en cualquier cosa, lo vimos, por ejemplo, en 2018, en 2019, con el precio de transporte de un departamento a otro, los precios, por supuesto, debido a la menor demanda de usuarios, aumentaron, pero, ¿qué pasó cuando la demanda se reactivó, la cantidad de personas que se movilizaban ya empezó a ser la misma? Pues, no bajaron los precios, ahí se quedaron, entonces, esa es la pregunta al final del día en el horizonte, realmente, ¿vamos a percibir algún beneficio eventualmente? Porque, a ver, un aumento del salario nominal no va a solucionar esto, no, porque no es el aumento del salario nominal, lo que genera un beneficio en la economía de los usuarios, entonces, el tema viene siendo siempre sobre la mesa como el elefante blanco en la sala, la regulación. Entonces, es una cuestión de que se tiene que poner voluntad para que haya una regulación, esto realmente traería el alivio que los nicaragüenses demandan, que cuando baje, realmente baje el precio del combustible y cuando suba, pues, al menos, no suba tanto a través de políticas públicas que puedan asumir parte de esos incrementos. O sea, yo me pregunto, Michael, ¿hay alguna explicación técnica, hay alguna explicación en materia económica que nos pueda dar lógica a que si incrementa, a que si baja a nivel internacional el barril de crudo no baja en los combustibles? ¿O de qué? ¿O de qué depende? Sí, totalmente, totalmente. En Nicaragua el problema es que el margen de comercialización no está regulado, entonces, al final del día baja la cotización del barril de petróleo a nivel internacional y las petroleras, en este caso, las gasolineras, pues, siguen percibiendo, más bien, perciben un margen de ganancia muchísimo más alto, el margen de comercialización, por supuesto, no está siendo observado, no está siendo regulado, quizás sí observado, pero no regulado, entonces, cuando suceden estas apariciones a la baja, pues, el beneficio viene siendo, el beneficio neto viene siendo mayor para la gasolinera, para las petroleras, porque, claro, no transfieren ese beneficio a la población, de ahí el tema, precisamente, nosotros en 2020 observamos ese fenómeno histórico para la posteridad de cotizaciones de precios del combustible, del barril de petróleo, negativas, luego, por supuesto, esto se estabilizó, un fenómeno esporádico, pero luego de eso, esto se estabilizó, y en Nicaragua no bajaron los precios del combustible, los momentos donde han habido variaciones a la baja han sido íntimos, han sido contados absolutamente, y durante 2020 cuando pudo haber habido un beneficio no se observó, en la anterior ocasión cuando se fijaron precios en parte de políticas estatales, el precio del combustible, el precio del barril de petróleo a nivel internacional descendió alrededor de 20 dólares, y los precios del combustible en Nicaragua estaban fijados, entonces, es ahí el dilema, es el mejor oído del asunto. Es un tema de regulación, entonces, tenemos una llamada y luego voy a leer algunos comentarios. Así es, tenemos una llamada telefónica, muy buenos días, ¿cuál es su aporte o consulta al tema que estamos abordando y de dónde nos está llamando? Bueno, se nos cayó la llamada telefónica, recuerden marcarnos al 22 22 7808 también, comentarnos a través de nuestra transmisión de Facebook Canal 10 Nicaragua, hay algunos ya comentarios, yo sé. Pereira Auxiliadora Jacqueline nos dice, así como suben el precio del combustible, así mismo deberían de subir los salarios de los trabajadores, tanto estatales como los privados, porque en toda esa alza ya nadie va a poder sobrevivir, sean justo con los trabajadores, todos necesitamos que se nos aumente también el salario. Vamos a seguir leyendo comentarios, pero antes hay otra llamada telefónica, buen día, gracias por llamarnos, su comentario y de dónde nos llama. ¿Aló? Bueno, si no hay llamada vamos a continuar leyendo mensajes, Manrique López nos dice, impuestos, 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 eso es lo que verdaderamente encarece el combustible. Por acá hay más comentarios, vamos a leerlos, en Ginotepe Carazo nos dice Oscar Castillo quieren subir 20 córdobas al pasaje, lo que no está proporcional al alza del combustible. Un bus consume 100 córdobas más que lo anterior que consumía y ellos en 25 personas que son las que suben suman 500 córdobas, lo que ganan son 400 córdobas más. Bueno, por ahí un poco confuso el mensaje al final, pero concluyo que lo que nos quiere decir Oscar Castillo, gracias por comentar, es que quieren subir 20 córdobas al pasaje y lo considera él que no es proporcional al alza del combustible, o sea que se quieren aprovechar según él del incremento del combustible para subirle demasiado al pasaje en Ginotepe Carazo. Dos temas sensibles, el transporte, indispensable para poder trabajar y el otro tema sensible, los salarios. Se puede o se debería de considerar la situación de los salarios en Nicaragua en base al tema del incremento en el precio del combustible y por ende incremento en el transporte, incremento en los productos básicos, etc. Michael. El tema de los salarios es bastante delicado porque por supuesto una persona que esté en la televisión diciendo que no, se deben aumentar los salarios, es bastante impopular, bastante impopular, pero es que el tema viene siendo la explicación de por qué. A ver, cuando se aumenta el salario nominal, cuando se aumenta el salario y uno empieza a ganar o en economía, digamos, empezamos a ganar 6 mil por dos y de repente empezamos a ganar 10 mil por dos, al final del día lo que aumentó fue la cantidad de dinero que estamos percibiendo, pero no hay un beneficio realmente esperado, ¿por qué? Porque el nivel de producción en economía viene siendo el mismo. Un ejemplo bastante sencillo viene siendo el siguiente, supongamos que cuatro personas con 20 Córdobas cada uno para comprar cinco manzanas, entonces al final del día vienen y a cada una de esas personas ya no tienen 20 Córdobas, se les da 40 Córdobas, pero las manzanas vienen siendo las mismas, ¿qué va a pasar con el precio de esas manzanas? Pues eventualmente van a subir, eso es lo que ocurre en economía, cuando se aumenta el salario nominal y no aumenta la producción de bienes y servicios disponibles para los usuarios, pues los precios se van a disparar, ¿por qué? Porque no hay producción, no hay una mayor producción, no hay productividad, que es lo que al final del día si genera beneficios en economía. ¿Se deberían, Michael, de considerar los impuestos? ¿Se deberían de considerar los impuestos? Esa sí es una mejor alternativa, porque genera un beneficio para el consumidor final, la parte impositiva. En economía hay algo que se llama curva de lafre y lo que menciona es que a veces cuando se reduce la presión tributaria, la presión fiscal sobre los consumidores, ellos pues sienten más alivio en su estructura de gastos y por supuesto se decantan por consumir más productos, porque claro, si los impuestos bajan, entonces al final del día tengo más disponibilidad para adquirir bienes y servicios en el mercado, lo cual incentiva el mercado y al final del día pues estoy consumiendo más, eso genera un beneficio neto mayor. Eso se llama curva de la aferenconomía, es decir, al final del día el tema impositivo podría ser una alternativa muchísimo mejor que aumentar el salario nominal. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede cuando venís y aumentas el salario mínimo? Pues las empresas dicen, ok, yo estoy ganando, el nivel de utilidad viene siendo el mismo para mí, me están diciendo que pague más, por lo cual eso se transfiere como aumento de costos de producción para mí, entonces tengo dos opciones, hago recortes de personal o aumento el precio de los productos para subsanar ese aumento de costos operativos que estoy teniendo o simplemente si no soy competitivo dejo de tener participación en el mercado y eso es lo que ha sucedido en muchas ocasiones. Lo vimos en 2020, lo vimos en 2021, entonces el aumento del salario mínimo no soluciona el problema. En el momento las personas pueden percibir mayor nivel de ingresos en el corto plazo pero en el mediano y largo plazo el beneficio se disipa y los precios absorben todo eso, por lo tanto empiezan a dispararse a un ritmo muchísimo más acelerado. Al final del día ¿cuáles son las alternativas? Como ya mencionaba la parte impositiva podría ser una Michael, tenemos una llamada telefónica Michael, vamos a tener una llamada telefónica después de seguir con tu explicación. Muy buenos días, ¿cuál es su aporte al tema y de dónde nos está llamando y cómo está afectando esto del alza del precio de los combustibles? Y a los dos periodistas que están ustedes en el panel porque siempre están de cara viendo los más susceptibles del pueblo de Nicaragua. Y un comentario más que todo es el siguiente, yo creo que ustedes hacen una gran labor con denunciar, porque esto es denunciar más que todo los precios más altos del combustible. Una estrategia de gobierno y una estrategia de empresarios es congelar los combustibles cuando el precio está más alto. Yo no lo veo, no lo veo correcto pues porque los salarios están congelados y a quien está golpeando no es al empresario porque el empresario sigue subiendo y magnífico, él sigue ganando. Al que está golpeando es el consumidor, al asalariado que tiene que buscar transporte porque el transportista justifica. El combustible subió, subió, subió y si hay un bajón ahí quedaron los precios como los dejaron los transportistas jamás le van a bajar. Yo no veo, no lo veo correcto todo esto. Pues lo estamos viendo muy minimizado pero al final la verdad de las cosas es que el consumidor es el que paga siempre todo. El que paga. Me están diciendo de impuestos, bueno nos van a subir los impuestos pues los salarios están congelados y nos van a subir todo ahí y pues ve que bonito que le suban a los impuestos al vendedor de combustible que es el que siempre gana y gana. Ok, muchas gracias. Yo no veo correcto realmente de qué manera miren cuando ustedes hicieron la propaganda del queso y felicidades a los dos panelistas felicidades a los dos periodistas que lo hicieron bajo el precio del queso pues porque hicieron una propaganda de no consumo de queso y lo que se lo tuvieron que buscar o lo comerciante pues porque verdaderamente el productor de queso jamás vendía ese precio sino que el comerciante el que gana y gana y al final los consumidores son los que pagan y pagan al final yo pienso pues y creo que hay leyes hay un árbol de leyes en este país que son las mejores leyes a nivel mundial si ustedes quieren la ley de protección del consumidor la ley de regulación un montón de leyes y al final no se aplica ninguna porque combustible sigue subiendo y se lo siguen aplicando a consumidores porque es el que paga al final el pasaje más caro la comida más cara todo lo paga el consumidor y los salarios siempre estancados muy amable gracias Oiga por atenderme gracias a usted por su comunicación muchas gracias por su comunicación y por exponer su punto de vista Michael te quería comentar que a nivel de Centroamérica el galón de la gasolina super se está cotizando el litro o el galón en este caso sería el galón de la gasolina super se está cotizando en Costa Rica que es el más caro a 5.60 centavos dólares ese es el país más caro de Centroamérica seguido de Nicaragua que el super el galón de gasolina super se está cotizando en 5.14 centavos dólares sería el segundo país de Centroamérica más caro en tercer lugar se ubica Guatemala con en este caso sería Honduras con 4.82 seguido de El Salvador con 4.42 seguido de Guatemala con 4.58 centavos dólares y por último que es el costo menos alto que tiene a nivel de Centroamérica es Panamá con 4.28 centavos dólares el galón de gasolina super ¿cómo explicamos eso a la población? ¿por qué Nicaragua y Costa Rica tienen los combustibles más altos de Centroamérica? en este caso la gasolina super y es interesante esto de los precios de la referencia que nos pueden dar los precios de otros países vecinos porque imaginémonos en Nicaragua por ejemplo ya el 70% lo asume la administración actual entonces ¿cuánto estaría costando el litro de combustible en nuestro país? ¿cuánto estaría costando el litro de combustible en nuestro país? la nota mencionaba que esto iba a ser hasta el 4 aproximadamente del próximo mes entonces una semana prácticamente viene siendo el mantenimiento de esto lo que restaría ahora ¿por qué Costa Rica tiene un precio de combustible más alto? recordemos que Costa Rica paga lo que se llama como impuesto verde algo que genera un beneficio en la población al final del día un beneficio impositivo un beneficio derivado de una tarifa impositiva que si se percibe en la población en el caso de Nicaragua no tenemos un impuesto verde pero si tenemos un impuesto entonces ¿qué es lo que mencionábamos? que donde podría generarse un beneficio al final del día no es la panacea de ningún sentido claro esto responde al contexto internacional pero si es algo que en función del comportamiento tanto de los precios en economía de la producción en economía como del salario de las personas y no hablo del salario de la cantidad de dinero sino de la cantidad de bienes y servicios que las personas pueden adquirir con esa cantidad de dinero en economía entonces a eso en economía se le denomina como salario real en Centroamérica otros países tienen un salario real es decir su población con esa cantidad de dinero tiene una mejor calidad de vida pueden adquirir más bienes y servicios en el mercado y al final del día ese aumento en los precios del combustible sí impacta pero no de la misma forma que a un país como nosotros donde la población pues apenas subsiste donde tenemos un nivel de informalidad laboral del 76% un nivel de subempleo del 46% donde tenemos bajos niveles de productividad donde tenemos un ingreso promedio o un salario mínimo promedio de 5.600 6.000 Córdobas entonces sí el aumento de los precios internacionales del combustible ha sido a nivel mundial diferentes países también han percibido ese aumento pero no en todos los países impacta de la misma forma la población y claro el nicaragüense viene y lo que dice es bueno aumentó esto pues ahora tengo que reducir mi cesta de consumo en estos productos en esta cantidad porque claro necesito movilizarme el trabajo y es lo que se mencionaba una persona por ahí recordó haber escuchado que hacía un análisis alrededor del transporte público y la calidad si nosotros tuviesemos calidad de transporte público como en otros países pues naturalmente el costo de oportunidad se asume y yo digo ok me voy a movilizar al trabajo me monto en el transporte público porque sé que voy a ir seguro en cierto sentido o al menos sé que me puedo movilizar bien ¿verdad? entonces las alternativas al final del día al nicaragüense se le reduce y que es lo que tiene que hacer ante este fenómeno pues entonces o reducir la cantidad de combustible que consume pero no tiene otra alternativa hacer recortes en materia de la cantidad de viajes que va a realizar o simplemente dejar de consumir de otros productos reduciendo así su calidad de vida su beneficio esperado para efectos de poder realizar sus actividades Michael queremos agradecer tu presencia hoy en Acción 10 en la mañana tu presencia virtual y que nos hayas ilustrado un poco mejor este tema quisiera tus conclusiones referidas también a la parte que le corresponde pues a cada sector número uno que parte le corresponde al empresariado nicaragüense mucho se habla de duopolios por ejemplo en nuestro país en el tema de los combustibles que parte le corresponde a la administración al gobierno actual y que parte nos corresponde a los consumidores en todo esto pues al final debería de ser una solución multisectorial esto del combustible nos afecta a todo totalmente totalmente es multisectorial muchísimas gracias por la invitación respecto a la pregunta efectivamente en el caso del ente regulador verificar principalmente el tema de que se esté dando la cantidad justa de combustible que el consumidor está pagando por parte de los usuarios pues lo que resta al final del día viene siendo ajustar mejor las rutas de transporte es decir tratar de evitar deambular sin rumbo en la medida de lo posible mantener y bueno todas estas son medidas que los mecánicos automotrices pueden dar muchísimo mejor y que en fin recomendaciones que pueden dar muchísimo mejor y que al final del día pues ayudarían a reducir la cantidad de combustible conducir por supuesto de una manera más adecuada entonces la recomendación en ese sentido para los consumidores final viene siendo abocarse con los expertos en la materia para efectos de reducir la cantidad de combustible o volver más eficiente el consumo el manejo diario alrededor del tema del empresariado por supuesto viene siendo darle seguimiento en ese sentido al final del día es muy difícil dar recomendaciones la recomendación más importante creo que viene siendo o el comentario más importante la nota al pie de página viene siendo realmente comentar que congelar precios no es la solución más bien agrava el problema que absorber el 70% del aumento en una semana si está bien es positivo porque las cosas se tienen que decir pero no es una medida real que solucione el problema ni en el mediano ni en el largo plazo el tema de la regulación es algo que urge algo que se necesita muchas gracias por acompañarnos acá en debates y soluciones ya para poner punto final a este tema les quiero comentar que el precio del barril WTI de referencia para Nicaragua hoy se está cotizando a 104.46 centavos dólares ahora es momento de presentarles la tendencia que obtuvimos el día de ayer en nuestra entrevista de debates y soluciones